Y no sé de ti No sabes el apre que te tengo No me como ni duele No me como ni duele Necesito más de lo que me da Y solo quiero que me lleves A tu seguridad Dime lo que piensas No te engaño por eso Eso sabe más Hace mucho tiempo que No te tengo una cosa más ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hace mucho tiempo que Dejé de las cosas ¿Cómo es? Hoy Dime lo que quieres de mí Dime lo que quieres de mí Dime lo mami Pasa la mañana Si no estás aquí Pasa la mañana Si no estás en mí Dime lo que quieres de mí Dime lo mami Pasa la mañana Si no estás aquí Pasa la mañana Si no sé de ti Dime lo que quieres de mí Dime lo que quieres de mí Pasa la mañana Si no estás aquí Pasa la mañana Si no sé de ti ¡Suscríbete! 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 Pa' decirte algo Pero no tengo salud Hombre de galán que ya te ponía en mis ojos Diciendo acto El orgullo no me deja soltado Estoy en mi pato Si no pienso tanto Tío como Alejandro Bonita que traiga Como el marco Cuidado a mi profesión Reynaldo Y ahora lejos, lejos, muy lejos Dime lo que entiendes cuando miras al espejo ¿Quién es tan bonita o esta ciencia? ¿Quién es tan bonita o esta ciencia? ¿Quién es tan bonita o esta ciencia? Y no consigo olvidar Los momentos que tu y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa olvidada Y no consigo olvidar Los momentos que tu y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa olvidada Oye mami, llevas por un lugar mejor 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 Yo te pago el olvido, te pago los amigos Y hago lo que quiero, espero quédate conmigo, contigo Vuelve a volver a pensar Porque estamos listos, todo ha sido bla, bla Confío en mis palabras, hay que nada, va y va Ayer en amor rompí, hoy somos solestas Estancia, que se va de pulso y no los quiere en el trato Busca la huella del juego, yo ya firmo contrato Ey, súbelo pa' arriba, bácalo pa' abajo Flotatelo de lento al ritmo del fraco Oye mami, te va a provocar mejor Donde vaya oscuridad, solo haya sol Donde vaya frío, solo acá caló Por si te pueda, te lo apoye, ¿quién es el ton? 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 Tiene lo que pueda, fuma lo que pueda Foya lo que pueda, casa lo que pueda Métete en flomeo así Pero nunca olvides la familia y los colegas Besos pa' mi madre y besos pa' mi abuela Ya ves lo que le jodan Cuando es sobre el tiempo, cuando es sobre las horas No es pasar que contigo todas Lejos de esos putos, lejos de esas zorras Mami soy tu yo y tu mi droga, mi droga Te pondré collares y te quitaré la soga Todos esos males no se dan problema ahora Quítate la ropa, voy a hacértelo dos horas Suave, suave al ritmo de las horas Si tienes o no menos que se olviden de odiar Ellos no entran sus movidas, solo quiero mi pan Hacer un par de miles y escapar de la ciudad Se lo he dicho como 30 veces ya Mami Oye mami, que va tan roja mejor No te da la oscuridad, solo eso No te da la oscuridad, solo el sol No te da la oscuridad, solo el sol No te da la oscuridad, solo el calor Quieres el don, quieres el don que es el dolor, que es el dolor, que es el dolor La verdad no lo sé, pero la cosa pinta bien Ya te llamaré, tiene llaves del hotel Mucha tinta por su piel y los tacones de chanel En mi cabeza suena un cambie Y en mi cabeza suena un cambie Tú que te sostienes, mi campo me la quiebra Y el grado está abriendo, que no está abriendo de quiebra Hablame cuando el lujo de tu entorno nos cambie Ya sabes lo que haces cuando tú no te hicieras Porque el cielo que yo quiero entrepasado Y el otro ya estaba todo ese tiempo atrás Y hoy estoy aquí, no voy a hacer los de las mangas Y el chico es un caballito de mar Atrapado en el ayer Arañándose aquí Como vos queres Más de muerto y lejos donde tú vayas Vamos a estar de nuevo en este papel Ya es Mary, Mary, Mary can't hold me 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 No te duro, no me conozco, yo estoy en el tránsito Más de ser dicho, moso, no, yo seré tu yor Más de ser una vida en esa olvida que eres el cabrón Y me olviden de esa posada que me está diciendo Que no alcanzas, salvo a menos de su orden Vamos que va a salir duro, te hagas desayuno No se rompen las bocas que voy a pasar de luna Mañana las ventas que nos hablan en nuestro futuro Pero ahora somos uno, ahora somos uno Quítame la violencia, yo te quito el juego Mis manos en tu pelo, encajados como el lejo Me cego en cuero, contigo cero, sigo bueno Acariciando con manos de fiego Más salvado en el ayer, como te Arrayamos en mi piel, en mi cielo Mantenerte lejos donde tú eres Delta! Así es para vencer Meree, meree, meree Meree jáim, meree, meree Meree, 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 sí Meree, 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 jay for me Meree, meree, meree Tucson, pero no debo hacer en el ayer Tucson, pero no... Pul schemes episodios que se buca por internet 思 liaison en mi piel Ay, 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 ay. Yo lo llamo ya, beso, este puto ya me lo he suelto. Estoy regalando agua en el desierto. Son los zorraferos, me sé quitar un hueco. Son los zorraferos, ahora podemos dejar que el resto, sí. Y siempre sigo a mí, ¿qué les va a decir? Los que me conocen, veo que están al lado de mí. Toda era media hora, hago el dispositivo encima, que aún me sobren bien. Y me gustó a la gente de aquí. Pensando prácticamente como ven el culo y sobre iris. Su llama fúntele, no hay nada más de la luz. Seguro de base, te lo veo feliz. Me han dicho que tu boca no hace nada más que mentir Y eso, yo no juegues pa' sacarlo Enveje un lado, cabarejo como ronado Si, me están hablando de que juegues como un rato Pero si, la fe ya está mentira, ¡sabes a los cabros! Si tu quedas a mi lado, yo te lo agradezco Ya no sabes si ni más de frente De momento no vivo de los conscientes Pero me sobran al mar y huevos, nadie nos detiene Por fin es algo nuevo que te paro nada Eso se va a decir en ambiciones que me cagas Ganar billetes, sacarle pobre a la maba Porque ella les puso comida a los guayos en la cama Y buen puta como yo, amane que duro Y buen vida como yo, estoy copiado a no sé quién Y buen guayos, quieroやgarlo Y buen huevo, $1,2,2 Para traer el degradé, para nadie que hacé Pa' engañar el que pick up 10 Por favor, mira, vuelvo cuando van Tú soldados a say Ph Official La niña se toca si tú lo puedes ir Cuanta puente que! ¡Cu pe! Demasiado caro pa' pagarlo Demasiado caro pa' pagarlo Si necesitas algo de mi Yo te lo daré Y todo lo que quieras pedir Ahora es siempre Ahora es siempre Yo te lo daré Si te quedas por lo mío junto a mi Yo te fallaré Si necesitas algo de mi Yo te lo daré Y todo lo que quieras pedir Ahora y siempre Ahora y siempre Las veces que he fallado he pedido perdón Solo una vez he amado de verdad el corazón Algunos que han pasado han sido sin condor Mira skinny flaco el hijo puta tiene un don No acorde mi mano y vamos juntos al millón No toso y zorra pero ser pa' quien es el mejor Tengo resentidos los pulmones y el riñón Culpa de esa lemon y de echarle cola al rock Me señaló su dedo con mala intención Tengo estilo propio puta no soy clon del otro clon No creo en Dios mi familia es mi religión Le reto todos los días antes que no se vaya el sol Estos chavales se han echado a verte Por... No eres nadie primo no me intentes convencer Si me das los firmas hay que pagar el alquiler Tengo cuatro casas en mi mente por comprar Una en Puerto Rico y otra en Canadá Una pa' que con la niña y no le falte na' Hasta la tarde que no terminas Y yo me acordaré Si te quedas con lo mío junto a mi Yo te fallaré Si necesitas algo de mi Yo te lo daré De todo lo que quieras pedir Ahora y siempre Ahora y siempre Yo me acordaré Si te quedas con lo mío junto a mi Si te quedas con lo mío junto a mi Yo te fallaré Si necesitas algo de mi Yo te lo daré Vamos Pide todo lo que quieras pedir Ahora y siempre Como es Ahora y siempre No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Gracias!